Hola Iglesia Revive, paz de Dios. Siempre para mí es un gozo poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Hoy nos toca un tema bastante importante para nuestra fe, lo que es la salvación y el bautismo. Además de eso, hoy representa algo muy significante en nuestras vidas como iglesia. Es el fin del verano y este domingo estamos celebrando lo que nosotros conocemos como el domingo de bautismos. Y todos los años aquí en la Iglesia Revive tenemos bautismos en la playa. Si estás escuchando este mensaje el día de hoy por la mañana y deseas bautizarte, por favor, en la pantalla vas a ver la información para que te comuniques con alguien. Sería nuestro gozo, nuestro anhelo, nuestro deseo poder participar y celebrar esta gran decisión que tú has tomado en publicar tu relación con Dios. Y con eso quiero entrar al tema de hoy. Para que una persona entienda lo que significa la salvación en su plenitud, primero debemos entender qué significa el ser salvado o la necesidad de salvación. Tenemos que entender que el pecado nos separa de Dios, de un Dios santo, de un Dios perfecto que tiene un estándar para ser salvos. Primeramente tenemos que entender lo que es conocido como qué es el pecado. El pecado es lo que nos separa de Dios. ¿Y qué es el pecado? El pecado es romper las leyes de Dios o el rompimiento de las leyes de Dios. En el Antiguo Testamento, en Éxodos capítulo 20, del versículo 1 al 17, vemos lo que es conocido por muchos como los 10 mandamientos. Y en el Viejo Testamento, Dios nos introduce a leyes. La humanidad le pidió a Dios, por favor, Diosito, Dios, demuéstranos qué tenemos que hacer para ser salvos. Y Dios nos entregó 10 leyes. Y si la humanidad puede cumplir con estas 10 leyes, inmediatamente hemos cumplido ser salvos. Nuestra salvación eterna, nuestra alma jamás será separada de la presencia de Dios. Pero si entiendes un poco de este tema, rápido te darás cuenta que la humanidad, tanto tú como yo, como muchos que conocemos, es imposible vivir una vida libre del pecado. Tan sencillo que Dios, allí en Éxodos capítulo 20, versículos 1 al 17, en introducir estos 10 mandamientos, nos dice cosas como, Si Dios dice, no mientas y mentimos, hemos quebrado su ley. Y en quebrar su ley significa que hemos pecado, y ese pecado nos separa inmediatamente de ser recibidos, de ser incluidos a la familia de Dios. Mira lo que dice 1 Juan capítulo 1, del 8 al 10. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, escuche bien, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. ¿Qué texto, qué pasaje poderoso, qué pasaje bíblico tan poderoso, que nos demuestra que si nosotros decimos que no hay pecado en nosotros, nosotros vamos en contra de Dios y llamamos a Dios un mentiroso? Para entender esto más a profundidad, ¿cuál es el resultado del pecado? Primeramente es esto, es muerte. Mira lo que dice Romano 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora, a una persona que no conoce la Biblia, no conoce estudiar las Escrituras, lee esto y piensa, si peco, me voy a morir. Es la expiración de mi vida, caigo muerto. No, la muerte es muchas veces algo espiritual, es algo físico, algo mental, algo emocional. Y nuestras decisiones en la vida tienen el potencial, escuche bien, de matar cosas en nuestras vidas. Déjenme le doy un ejemplo. Si yo como padre me porto como un padre muy exigente y castigo a mis hijos y yo creo un estándar para que mis hijos tengan que vivir a ese estándar. Si yo, cada vez que ellos fallan, los golpeo, los maltrato, los ofendo, hablo cosas ofensivas en contra de ellos. ¿Sabe lo que va a pasar? Yo mato mi autoridad, mi influencia. Yo mato el potencial de amar y de corregir a mis hijos. Porque ellos me van a ver como una persona que con ellos ya yo no tengo influencia en sus vidas. Eso puede pasar en el matrimonio. Puede pasar en situaciones. Déjenme le doy otro ejemplo. En el trabajo. Si yo soy el tipo de persona que llego a mi trabajo cinco minutos tarde. A la próxima vez llego diez minutos tarde. A la próxima vez llego quince minutos tarde. Y mis gerentes, mis oficiales me dicen, tú no puedes llegar tarde. A ti te toca empezar a esta hora. Si ellos me despiden del trabajo, ¿qué pasa? Yo estoy muerto a esa oportunidad. ¿Sí me explico? Y en la vida nosotros muchas veces nos encontramos en situaciones donde si nosotros no cumplimos con el estándar. Y lo que estamos enseñando es que Dios tiene un estándar a cómo vivir vidas que lo agradan a Él y vidas que cumplen lo que Él pide de nosotros. Y el pecado, el saber hacer el bien. La Biblia dice, si sabemos hacer el bien y no lo hacemos, hemos pecado. Tan sencillo como la oportunidad de ayudar a alguien. Si alguien tiene necesidad y pide, por favor, ayúdeme. Y nosotros tenemos la capacidad, sea dinero, sea tiempo, sea un consejo, sea ofrecerles amistad. Pero estamos tan ocupados y decidimos, es que no tengo tiempo para hacerlo. Pero sabemos cómo hacer el bien. La palabra de Dios dice, saber hacer el bien y no hacerlo es pecado. ¿Y qué pasa? Quizás para ti no sea importante, pero tú matas esa oportunidad. Hay muerte. Se despide la oportunidad de tener impacto en la vida de alguien. ¿Qué más causa el pecado? Separación de Dios. Mira lo que dice Isaías 59, versículo 2. Son las iniquidades de ustedes, hablando de la humanidad, las que nos separan de Dios. Son estos pecados los que nos llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Cuando nosotros nos conformamos con el pecado, cuando sabemos hacer el bien, ¿saben lo que pasa? Nosotros empezamos a crear como un callo donde ya no sentimos la diferencia entre hacer el bien y no hacer el bien. Y lo que pasa, escucha hermano, hermana, amigo, amiga que nos escucha, eso causa separación de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más causa el pecado en nuestras vidas? Condenación. Vivir sintiéndonos condenados. Vivir sintiéndonos no merecer la misericordia de Dios. Vivir sintiéndonos como culpables. Esa no es la voluntad de Dios. Dios anhela que tú y yo nos veamos, nos encontremos como hijos de Dios, hijas de Dios, aceptables a Él. Dice la palabra de Dios que somos real, sacerdocio, nación santa, pueblo escogido, adquirido por Dios para proclamar sus grandezas. Pero cuando el pecado se adueña de nosotros, ¿sabe lo que pasa? Nos sentimos descalificados, condenados, culpables. Nuestra experiencia con Dios, cuando vamos a la iglesia, cuando vamos a adorar a Dios, en vez de adorarle, ¿sabe cómo entramos? Entramos culpables. Señor, ten misericordia de mí. ¿Sabes qué? Déjame, déjame te animo. Su misericordia, dice la palabra de Dios, son nuevas cada mañana. Y su misericordia está allí para aceptarte y abrazarte y ayudarte. Pero si continuamos en nuestro ciclo de pecados, ¿sabe lo que pasa? Vivimos en condenación. Vivimos culpables. Vivimos sintiéndonos separados de quien es Dios. Mira lo que dice Juan 3, 18. El que cree, el que no es, el que cree en él, hablando de Jesucristo, el que cree en él, no es condenado. Pero el que no cree, que ya está condenado, por no haber creído en el nombre del Hijo Unigénito de Dios. Tenemos que creer y entender que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es más que suficiente para perdonar, para cubrir, para restaurar, para reconciliar, para justificar, para expiar nuestros pecados y darnos a nosotros el privilegio. Por favor, no pierda el sentido de esa palabra. Privilegio. Es privilegio ser aceptados por Dios. No por lo que nosotros hemos hecho o no hecho, sino por lo que Dios en su infinito, perfecto, sublime amor, hizo por nosotros que amarnos tanto, envió a su Hijo Unigénito para dar su vida, para pagar por nuestros pecados. Mira lo que dice Marcos 16, 16. El que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no cree ese será condenado. Lo único que causa la condenación de Dios, separarnos de Dios, vivir vidas culpables, separados de la voluntad, la misericordia, la gracia de Dios, es no creer que lo que Dios hizo por nosotros fue suficiente. Esto nos lleva a la próxima pregunta. ¿Cómo entonces podemos ser salvos? Y la humanidad hoy en día en los tiempos que estamos viviendo, ¿sabe qué? Tanto usted como yo, muchos que hemos conocido, estamos buscando la manera para garantizar, Señor, yo quiero estar bien contigo. Aún personas que no creen en Dios, hacen buena voluntad, hacen buenas obras para por lo menos sentirse bien. Yo conozco a personas que tienen mucho dinero, no creen en Dios, no confesan a Jesucristo como Señor y Salvador, pero hacen buenas obras para querer ganar bienestar o misericordia o gracia con Dios. Y una de las preguntas que se hace mucha gente en esos tiempos, ¿será mi buena conducta, mi manera de vivir de vivir lo suficiente para ganarme la salvación? En muchos espacios, esto se conoce como la justicia social. ¿Es suficiente amar a la gente oprimida, a la gente marginalizada? ¿Es suficiente ayudar al pobre? ¿Es suficiente ayudar al necesitar? ¿Puedo yo ganarme la salvación en ayudar a personas que necesitan algo de parte de mí? Buena conducta. Justicia social. En otros casos, se conoce la palabra como el humanismo. Pero mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Porque por su gracia, ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jate. Es imposible el hombre, la mujer, no importando el éxito, no importando sus habilidades, no importando sus talentos, no importando sus riquezas, poder pagar o actuar o dar de alguna manera para garantizarse la salvación. es imposible. Dios nos regala su salvación para que ningún hombre pueda decir esto lo logré. Y quiero hacer pausa porque quizás tú como yo has vivido una vida donde tratas de hacer las cosas bien. Tratas de vivir una manera, de una manera donde vives bien, estás en paz con todos, cumples con tus compromisos, trabajas duro, eres una persona responsable y quizás piensas porque lo has podido lograr, tienes un estatus con Dios, Dios está alegre contigo, Dios te acepta por tu trabajo, pero es ahí donde nosotros cometemos el mal, porque pensamos que a nosotros hacer eso, escuche bien, y otra persona no hacerlo significa que usted y yo somos superior a personas que no lo pueden lograr. Y si eso sería verdad, entonces significa que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no tiene el poder total porque significa que yo he podido lograr algunas cosas que esta persona no ha podido lograr. Y la realidad es que aun si trabajamos más o menos, siempre nos encontraremos en necesidad de la salvación, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos ser salvos? ¿Alguien más puede salvarme? ¿Me puede salvar mi pastor? ¿Me puede salvar algún sacerdote? ¿Me puede salvar los santos? Pedro, Juan, Lucas, Marcos, tantos santos que existen y mucha gente va a ellos, a orar a ellos para acudir y encontrar la salvación? Mira lo que dice la Palabra de Dios en Hechos capítulo 16, 30 al 31. Luego lo sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Quiero hacer pausa allí. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y la respuesta fue esta, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Mira lo que dice Hechos 10, 25 al 26. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo. Cuando Pedro era uno de los apóstoles, representaba a una persona que caminaba con Jesucristo físicamente, lleno del Espíritu Santo, fue a la casa de Cornelio a predicarles y Cornelio, siendo un gentil, no entendiendo el poder de la salvación, cuando llegó Pedro, dice la palabra de Dios que Cornelio se postró a los pies de Pedro, postrándose delante de él, le rindió homenaje, pero Pedro hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Y en esos tiempos hay mucha gente que está buscando un superhéroe, un superhumano, en muchas ocasiones es el pastor de una iglesia, un líder, alguien que representa, wow, cómo cumple esa persona, las leyes de Dios, cómo cumple vivir una vida agradable a Dios, y sabe que no quiero disminuir el esfuerzo de esas personas, gloria a Dios que el Espíritu Santo les está fortaleciendo y les está ayudando a vivir ese tipo de vida, pero escúcheme bien, ellos no pueden salvarnos, son humanos como usted y yo y es ahí donde existe mucho lo que es conocido como el dolor de iglesia o church hurt, porque hemos puesto nuestra vista en humanos, que cuando estamos en proximidad de ellos vemos sus fallas, vemos sus faltas, su incapacidad de vivir vidas perfectas, solo hay uno perfecto, se llama Jesús, que la Biblia nos dice en hebreos, que siendo tentado en todo, nunca falló, por lo tanto tenemos un sumo sacerdote que se compadece con nosotros, porque fue tentado pero no pecó, pero se compadece con nosotros, ¿sabe por qué? porque él no es como nosotros, él es Dios perfecto, sublime, poderoso, capaz de salvar, capaz de restaurar, capaz de reconciliar, capaz de ayudarnos en nuestra necesidad, ¿cómo podemos ser salvos? y aquí a lo que voy a entrar es algo muy interesante, la pregunta es esta, ¿puede un ángel salvarme? los ángeles tienen una tarea, si usted entiende la biblia, la biblia nos deja saber que Dios creó los ángeles, son seres eternos, tanto la capacidad de que cuando Lucifer cayó del cielo, no dejaron de ser ángeles, y no tengo suficiente tiempo para entrar en el estudio de eso, escuche bien, ahí en el libro de Isaías y en Ezequiel, nos deja saber que ahora son ángeles caídos, porque se volvieron en contra de la voluntad de Dios, son seres eternos, siempre van a existir, los ángeles si tienen una tarea de protegernos, dice la palabra de Dios en Salmos que los ángeles cuidarán de nosotros, la Biblia nos introduce a Miguel y a Gabriel que son Miguel es el mensajero de Dios y Gabriel es el que pelea y defiende a sus hijos, vemos el rol o la tarea que se le fue dada a los ángeles, pero existe, escuche bien, por favor escuche mi corazón, no es mi deseo ofender lo que quizás uno ha creído por no entender la 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 complexidad, escuche bien, la complexidad, no es que no se trata de que tú sepas menos o más, es una complexidad, la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios es viva y eficaz, es profunda, jamás la humanidad va a poder leer la escritura, decir, hemos llegado a su totalidad, imposible para que la humanidad inmana llegue a esa totalidad, pero hay algo erróneo que ha entrado especialmente dentro de nuestra cultura hispana latina, que cuando nuestros seres queridos han muerto, su tarea después de vivir es de ser nuestro ángel que nos cuida, y escuche bien, honramos la vida de aquellos que ustedes aman, honramos la vida de aquellos que ustedes recuerdan, pero su tarea no es de cuidarte, Dios ha creado ángeles que te cuidan, y muchas veces ponemos nuestra confianza en lo que muchos de nosotros, especialmente la segunda tercera generación, my guardian angel, eso no existe, Dios ha creado ángeles que te cuidan, no son tus seres queridos, mire lo que dice primera de Pedro 1 10 al 12, los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes, estudiaron y observaron esta salvación, querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, cuando testificó y antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos, a ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes, hablaban de las cosas que ahora les ha anunciado que les predicaron el evangelio por medio del Espíritu enviado del cielo, escuche bien, aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas, hay un salvador, hay un salvador perfecto, hay un salvador supremo, hay un salvador que todo lo puede, hay un salvador que para él no hay nada imposible, y yo no sé de ti, yo no sé quién está escuchando, pero yo no quiero poner mi confianza, la salvación de mi alma, la salvación de mi mente, de mi cuerpo, yo no quiero poner mi confianza, yo he perdido a seres queridos, mi confianza yo no la voy a poner en ellos, la pondré en Cristo, y esto nos lleva a la próxima pregunta, ¿quién da la salvación? Jesucristo, Jesucristo da la salvación, miren lo que dice Hechos 4, 11 al 12, Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular, de hecho en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos, y sabe el único requisito para ser salvos es declarar y confesar y creer, declarar y confesar la misma cosa, perdón, es confesar y creer, confesar que que Jesucristo es suficiente para mi salvación y creer que lo que Cristo hizo en la cruz del calvario es más que suficiente para ser salvos, la palabra de Dios nos dice creer y ser bautizados, una vez al año aquí en la iglesia revive tomamos el tiempo para dar esta invitación, la salvación es algo que tú no puedes comprar, jamás vas a poder hacer algo, vas a poder hacer algo que inmediatamente te garantiza la salvación, sabes por qué, porque diariamente pecamos, cada minuto, cada hora, pensamientos, sentidos, somos una carne, piel pecaminosa, pero la sangre de Cristo nos cubre, poniendo nuestra confianza a lo que Cristo hizo en la cruz del calvario, nos garantiza, tu iglesia no te puede garantizar, tu pastor no te puede garantizar, tu religión no te puede garantizar, si eres parte de una religión donde tienes que cumplir actos para garantizar tu salvación, corre de eso, que Dios demostró su plan perfecto enviando a su hijo unigénito, Juan 3 16, porque de tal manera amó Dios al mundo quien envió a su unigénito para que todo aquel que cree no se pierda más tenga la vida eterna y sabes que la salvación de Dios para nuestras vidas no fue en el día que usted y yo hicimos el bien fue el día que usted y yo nos estábamos portando mal haciendo cosas que nos separaban de Dios Romanos 5 8 pero Dios demuestra su amor para con nosotros que aún estando muertos en nuestros pecados Dios dio a su hijo por nosotros este primer este domingo no primero último domingo del mes si estás escuchando y si estás escuchando otro domingo porque este mensaje se queda en línea quiero dejarte saber que Jesucristo te llama y te dice que él ha dado su vida por ti y él te ama tanto que perdona todos tus pecados lo único que él pide de ti es que lo confieses a él como señor y salvador y que pongas tu confianza en lo que él logró en la cruz del calvario pero si escuchas hoy y eres parte de esta iglesia de esta comunidad de fe hoy vamos a estar celebrando bautismos en la playa y el bautismo representa nuestro compromiso públicamente lo que hemos regalo perfecto la salvación que solamente cristo nos puedes dar amigos hermanos amigas aquellos que nos escuchan les amamos en el amor del señor y es nuestro deseo que usted entienda que la salvación de nuestra alma ya fue pagada lo único que tienes que hacer es recibirla paz de dios que dios te bendiga aquí en la pantalla encontrarás más información para conectarte con nosotros anhelamos orar por ti ser parte de tu jornada de fe y estar disponibles ayudarte a vivir una vida de libertad paz de dios dios te bendiga